Ahora sí, Efraín Arguelles está fuera del metro Tacubaya. Adelante, Efraín. Gracias, mi querido Nacho. Buenos días. Esta mañana tenemos buenas noticias para los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. La estación Tacubaya, luego de permanecer cerrada por seis días, los mismos seis días que se vieron afectados los usuarios, esta mañana son buenas noticias porque ya fue reabierta la estación, como podemos observar en este momento en pantalla. Están ingresando los usuarios sin ningún problema y también los que llegan salen aquí en la zona de Tacubaya. En toda esta zona también ya se retiró el operativo por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estaban trabajando con autobuses y camionetas tipo pick-up para trasladar a las personas hacia la zona de Chapultepec. Ese operativo ha concluido, aquí todo funciona con normalidad. Hay algo que nos llama la atención. En la estación Tacubaya todos los días transitan aproximadamente un millón de personas. Aquí no observamos que se está aplicando alguna medida como podría ser el gel antibacterial para de esa forma tratar de evitar el virus del coronavirus COVID-19. Parte del panorama esta mañana aquí en la estación Tacubaya. Ya fue reabierta, ya está operando con normalidad, Nacho. Gracias, Efraín. Ahí está el reporte, la línea 1 completamente funcionando. Los periódicos. Excencio. Desde hoy suspenden clases en 10 estados. Gobernadores adelantan medida ante pandemia. Universidades públicas y privadas también interrumpieron sus actividades para prevenir contagios. Sube a 82 cifra de contagios. Reforma. Reclaman adeudos a Pemex. Analizan cancelar servicios. Reportan atrasos por 36 mil millones de pesos a proveedores desde 2019. El Universal. Suspenden en Ciudad de México eventos masivos por coronavirus. Secretaría de Salud. Hay 82 casos. Declarar emergencia. Aún no. Paran clases en otros cinco estados. Van nueve. Milenio. Entre 6 y 10 mil pesos la prueba del COVID-19 en hospitales privados. Pandemia. Ya son 11 estados que adelantarán el receso de clases para hoy y 82 casos positivos. Los 12 de Nuevo León de San Pedro Garza García, todos. El Financiero. Remedio de la Reserva Federal de Estados Unidos no para caos en mercados. Wall Street. La caída del 12.93% en el Dow es la peor desde 1987. The New York Times. Trump insta a límites a medida que el virus golpea a la economía. Crisis cierra el comercio probablemente por meses. Las directrices no cumplen con los mandatos en otros países. The Washington Post. Trump expresa nuevas pautas de contención de Estados Unidos de América. Dow cae 3 mil puntos a pesar de la intervención de la Reserva Federal. Gobernadores lideraron como presidente minimizó pandemia. El País. La oposición cierra filas con Sánchez para superar la crisis. El Ejecutivo y la Unión Europea bloquean las fronteras terrestres, salvo para residentes y transporte. España ya es el segundo país del mundo tras Italia en nuevos contagios. El estado de alarma se prorrogará más allá de los 15 días previstos.